Hola que tal, soy Darío Blanco con un nuevo video para el canal de FIFA móvil o FIFA 17 como lo quieran llamar Seria el primer video que subo sobre este juego, vamos a jugar como invitado Carga Esperamos Ya esta Listo Yo soy Chile y vamos a jugar contra Ah, y una cosa En esto vamos a ver como se cambian los juegos Vamos a elegir el del del Bayern Múnich Seleccionar No se perderá ningún proceso El Bayern Múnich Resistible El Magento City Me voy ganando 8 tranquillos no sé cómo seleccionar el bloque equilibrado porque me lo recomiendan estos últimos días no subí vídeo porque está enfermo pero trataré de subir los vídeos en lo máximo que pueda ya he empezado voy a reunir atacando el tiro voy a reunir pero vaya, voy a reunir pero vaya a reunir atajo la que era un gol, no fue porque estaba dentro corre, fonguk, 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 fonguk ¡Goloso! ¡Que hay un albúrri de haga pedazo con estos manos! ¡Goloso! ¡Un golazoote! me vengo ahora si me levantando por eso tengo esta voz fonguk de nuevo con la cara que me pase le he quedado muy arriba muy arriba los que quieran descargar esta aplicación solamente díganlo en los comentarios y yo les diré fonguk falta aquí va Osorio 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 que buen ahhhh vamos que se puede vamos que se puede vamos que se puede vamos que se puede no es para todos los escuchores valioso es para los que no se suscristen y después unos trucos que aprendí hace poco, para los que lo pudieron ver, muy bien, para los que no, pregúntamelo porque lo haré en un entrenamiento. Terminó el partido, no perdí, me perdí 8-4, y ojalá que les haya gustado, como siempre, eh, 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 recordar su pedazo de like y comentar si quieren descargar este juego, a los que les gusta el deporte, y hasta la próxima, adiós.